Hola, buenos días a todos y todas, y esta reflexión sé que les va a encantar. Se llama método para achicar la soberbia. La soberbia es una forma particular de incapacidad que suele afectar a gobernantes, directivos y funcionarios, pero también a porteros, dirigentes de gremios, empleados públicos y casi todos los pobres mortales que se encuentran de golpe con una escasa cuota de poder. He aquí un consejo para no caer en la tentación de la soberbia. Diríjase a una zona rural por la ruta que más le guste. Desnúdese y espere a que anochezca. Cruce el alambrado con cuidado de no perder ninguno de los atributos de poder, y camine hasta que sienta que está en medio de la soledad más absoluta. Una vez allí, levante la cabeza al cielo y mire las estrellas. En ese instante, visto desde el espacio, usted debe ser algo así como un microbio sobre una pelota de fútbol. Piense que está parado sobre un minúsculo planeta que gira alrededor del sol, y que el sol es solo una estrella pequeña entre los millones de estrellas que está habiendo y que forma nuestra galaxia. Recuerde además que la nuestra es una de millones de galaxias que hace millones de años giran en el espacio. Una vez que haya hecho esto, ponga los brazos en jarra sobre la cintura, en actitud desafiante, y adopte cualquier otra postura que le parezca adecuada para expresar su inmenso poder. E hinchando las venas del cuello, grite con toda la voz que sea capaz de juntar en ese momento. Soy verdaderamente poderoso. Luego espere el resultado. Si ve que algunas estrellas se sacuden y titilan, no hay problema. Es Dios que a veces no puede aguantar la risa. La soberbia es una discapacidad que nos aplasta a nosotros mismos. Que enlentece nuestro proceso de desarrollo personal. Que nos lleva a conectar con nuestra parte oscura. Como una oportunidad de reconocernos en esa oscuridad para trascenderla. Podemos también ser soberbios cuando manejamos un carro. Cuando le tiramos el carro a la moto. Cuando vamos caminando y creemos que el otro es el que se tiene que correr. Cuando de una manera impositiva le hablamos mal a la persona que nos ayuda en casa. A la persona que ayuda en los supermercados. Al cajero. Y no nos damos cuenta que lo único que logramos con ese propósito. Es generar karma. Para luego tener que vivir experiencias. Que nos lleven otra vez al equilibrio. ¿Qué capacidad de humildad tienes? Cuando te sientes poderoso. ¿Cómo manejas tu poder? ¿Desde el ser o desde el ego? Feliz día para todos y todas. Chao. 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 Chao.